La ponencia se titula en realidad Conformación, caracterización y desarrollo de los movimientos feministas en la Universidad Cagónica Nacional. Bueno, pero entonces como para iniciar a hacer la presentación, creo que es necesario contextualizar un poco acerca de la historia de la universidad. Entonces, es un recuento corto, pero que creo que es necesario. Entonces, la Universidad Cagónica Nacional es fundada en el 27 por una misión alemana, una misión pedagógica alemana que es contratada por medio del gobierno de aquel entonces como para una iniciación pedagógica o una transformación en la escuela. Y bueno, esto como con la idea de la formación de señoritas, de señoritas, la formación pedagógica de mujeres. Entonces, inicia con el Instituto Pedagógico Nacional para señoritas. Bueno, ahora, después de este pequeño recuento, vamos a lo que es importante, que es la presentación de la ponencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ponencia? Estudiar, ¿cuál fue el objetivo de la investigación? Estudiar ciertos grupos feministas dentro de la universidad. ¿Los estudio bajo qué? Bajo dos ejes, que son el manejo del cuerpo y el entendimiento de las problemáticas. ¿Por qué hago el estudio o la investigación bajo estos dos temas? Porque inicialmente no lo tenía pensado así, pero a raíz de las entrevistas que realicé con ellas, vi que eran como temas transversales en los diálogos que tenía con ellas. Entonces, desde ahí, decidí como direccionar el estudio en esos dos temas, el manejo del cuerpo y el entendimiento de las problemáticas. Entonces, para el manejo del cuerpo, ellas, ¿qué nos dicen? Que sus movimientos, sus grupos, sus colectivos, tienen dentro de su discurso el derecho y la obligación como estudio o conocimiento de su cuerpo y la relación de éste con la naturaleza, o sea, la relación que tiene su cuerpo con el territorio y con la naturaleza. Esto se entiende en una cita que tomé de una de las chicas entrevistadas. Principalmente, nos enfocamos en el cuidado natural de nuestro cuerpo, de la relación que tiene éste con la tierra, y por lo tanto, el tema de la tierra nos abre campo para hablar sobre nuestro papel como mujeres en el territorio que habitamos, que no debe estar aislado de la defensa y conservación desde una postura política. Esta relación que ellas tratan como de captar, de evidenciar, tal vez pueda ser ilustrada de alguna manera en un video que tengo más adelante, no estoy segura si se puede proyectar, si se puede proyectar, magnífico, si no, entonces intento hacerle la explicación. Bueno, y retomando el tema de manejo del cuerpo, entonces. Ellas también son muy enfáticas en el reconocimiento de los métodos anticonceptivos, y el derecho al aborto. Tengo que aclarar que esta investigación fue hecha en el 2013, cuando aún no estaba autorizado el derecho al aborto, pues teniendo en cuenta las prescripciones y todo esto. Entonces, pues, ellos aún estaban como en este, en esta lucha por despenalizar el aborto. Y bueno, vamos a intentar ver el video, si de pronto se puede. Bueno, para intentar dar a entender un poco el tema de relación cuerpo-territorio. Entonces, las chicas nos dicen que las mujeres a través de la historia se han visto despropiadas, no solo de su territorio, sino de su cuerpo, de sus condiciones de vida, de sus hijos, bueno, en fin, de una serie de despropiaciones, sobre todo en América Latina. Entonces, al momento de iniciar por una lucha del entendimiento y de su cuerpo, de esa misma manera, creen que hay una lucha en el entendimiento de su territorio. Y al momento de entender su territorio y entender su cuerpo, es como ellas se apropian de él, es decir, por su territorio. Así es como logran una relación ellas entre lo que es el cuerpo y entre lo que es el territorio. En términos generales, cuidar su cuerpo es cuidar su territorio. Cuidar su territorio es cuidar su cuerpo. Bueno, pasando al tema de la institucionalización de la píldora anticonsceptiva. Ellos comentan, o hacen una crítica, a que la píldora anticonceptiva atiende al concepto de planificación familiar. Es decir, al momento en el que se crea la píldora anticonceptiva en los 60, entonces, esta tiene que recordarnos que aún hacemos parte de una familia. Como si todavía la mujer fuera sinónimo de familia, o de mamá, o de maternidad. O sea, que estamos incluidas, o de amacabra. Estamos incluidas en una figura de madre. Es decir, una mujer no tendría, en esas condiciones, una mujer no tendría derecho a no ser mamá, sino que nace para ser mamá, en esos términos. Entonces, esta es como la crítica que hacen al concepto de planificación familiar. Y, bueno, la despenalización del aborto. Creo que para esto no hay que entrar en detalles. Ya la mayoría sabemos que está aprobado, caja en tres condiciones, una formación del feto, dado el caso que la madre esté en peligro de muerte. Y si el embarazo es producto de... Creo que, a modo personal, es un avance, claro. Aún tiene algunos problemas, trabas. Incluso lo podemos ver con este tema que está muy de moda por estos días. Que es el de Carolina Sabino, con aquel problema que tuvo de su aborto, probable aborto, en fin. Bueno, pasemos al siguiente asunto. Que son el entendimiento de las problemáticas. Entonces, estas chicas reconocen que en su actuar, en sus grupos, en sus movimientos, tienen unas problemáticas para poder ejercer su ideología, su pensar. El primero y el más común, al parecer, son las relaciones domésticas. Entonces, como nos decía la compañera hace un momento, estamos inmersos, inmersas también, en un sistema patriarcal. Lo que hace que muchas de nosotras hayamos crecido de una u otra manera, con algunas visiones machistas, tal vez. Entonces, ellas dicen que en su casa, por ejemplo, les es muy difícil poner el tema del feminismo, o de la lucha en contra de la violencia de la mujer. Por el sencillo caso de que en su casa aún existe el machismo. Entonces, que, digamos, tienen un hermano. El hermano tiene ciertas libertades que la chica no puede tener. Pueden ser de la misma edad, digamos, que contemporáneos. Que el chico puede ir a bailar, puede ir a fiestas, puede salir a altas horas de la noche, mientras que la chica no, porque la chica tiene que cuidarse, porque la chica debe ser de bien, porque no está bien que a altas horas de la noche, o tempranas horas de la madrugada, la chica esté fuera de la casa. Entonces, que eso era un problema muy común que ellos veían dentro de su acto. La participación de la mujer en la vida pública. Que ellos no veían que la mujer tuviera un protagonismo en la vida pública, en los cuerpos públicos, en la política, en la academia, etc. La identificación de la mujer dentro del lenguaje. Entonces, este tema que aún es muy controversial, del incluir ellas, nosotras, todas, dentro del lenguaje. Eso aún era un problema que se veía muy latente. Y la violencia simbólica dentro del lenguaje. Entonces, encontramos expresiones tales como tal, tales como, deje de llorar como una niña, o no sea tan negra. Entonces, ellos decían que, sin duda alguna, hay una violencia simbólica dentro del lenguaje. Y el reconocimiento del papel de la mujer en la historia. Pues que, bien, así como la mujer no ha tenido un protagonismo dentro de los cargos públicos, tampoco lo ha tenido dentro de la historia, sino que han sido los hombres quienes han formado o han sido parte de esa historia, pero nunca se ha llegado el reconocimiento a las mujeres. Ahora, regresando un poco al tema de las relaciones domésticas, tenemos una de las chicas que nos decía, reconociéndolas como mujeres desde su ser y su acción, es decir, partiendo de las distinciones tan propias como la distribución de responsabilidades propias, tanto para hombres como mujeres. siendo estas responsabilidades en una relación de pareja, pasando por relación de hermanos, hasta relación mamá-ibre, es decir, veían la necesidad de que tenían que cambiar en las relaciones domésticas o como se están dando las relaciones domésticas, porque eso era un problema para ellas, para su ideología, para su forma de pensar, para la práctica de su permanencia. Sin embargo, a modo de crítica, hay que ver que sí, hay unos reconocimientos, digamos, en la vida pública, pero que las chicas o no las reconocen o no los conocen. O sea, los conocen pero no los entienden como tal o simplemente no los conocen, que es la aprobación del voto femenino en el 54. Entonces, tenemos que saber que esto fue un aporte y fue un avance. La ley 1257 del 2008, por medio de la cual se penaliza cualquier acto de violencia hacia la mujer. Bueno, tenemos que admitir que hasta el 2008 salió una ley que penaliza la violencia contra la mujer. Pero existe. Y la ley 589 del 2000 o la ley de cuotas. Que es por medio de la cual se garantiza cierto porcentaje de mujeres dentro de los cargos públicos. Cierto porcentaje de mujeres, sin estimado es el 30%, debe acceder a los cargos públicos. ¿Sí es el 30%? No. No. Perdón. El 30% es de los partidos. Tiene que haber una representatividad del 30% de los partidos políticos. Ok. Pero sí existe cierto porcentaje que debe... Pero eso no garantiza la porcésitación de mujeres. Pero sí en los cargos públicos. No. No. Solo en los partidos políticos. Ok. No en los cargos públicos. O sea, por eso se tomó como la ley de arrañado. Bueno. Ok. Entonces, corrigiendo un poco, hay una ley de cuotas que garantiza la participación del 30% de las mujeres en los partidos políticos. Bueno. A modo de conclusión y reflexión acerca de todas estas entrevistas que se realizaron a estas chicas, ¿qué podemos ver? Estos movimientos y estos grupos, como ya lo dije, están dentro de la universidad. Sin embargo, hay que ver que en la mayoría de grupos, no estoy diciendo en todos, pero en la mayoría de grupos no hay una articulación de la academia con grupos feministas populares o indígenas o campesinos. No existe. O sea, estos grupos feministas dentro de la universidad se quedan en el ámbito académico. No hay una integración con otro tipo de mujeres. Entonces, la idea es cómo articular luchas. Hay una lucha individual o un populismo absurdo. Lo mismo que les decía ahorita. O parecido a lo que les decía. Hay una lucha de feministas. Hay una lucha de campesinos. Hay una lucha de clase obrera. Pero no hay una lucha articulada. Esta diferenciación o estos grupos que se arman no permiten que haya una unidad en los pensamientos, en la lucha, en las acciones, sino que por el contrario, en algunas ocasiones, hay incluso controversias, choques entre esos grupos. Y al final lo que buscamos todos es una igualdad. Bueno, en algunos casos diferente. Al fin y al cabo, igualdad para todos y todas. Dos cosas positivas que encuentro en estos grupos es el conocimiento del cuerpo y las prácticas feministas. Sin duda alguna, estos movimientos reconocen que debe haber un conocimiento del cuerpo de la mujer, la manera en cómo éstas se relacionan en la sociedad y la manera en cómo éstas entienden su cuerpo, incluso su sexualidad. Esto me parece muy importante. Conocer el cuerpo es algo fundamental, tanto para hombres como para mujeres. Y, bueno, la universidad es un espacio generador de estos grupos, estas ideologías, estas luchas. Y es un espacio, sí, que por medio del cual hay vías para el desarrollo de estas actividades. Y no lo vemos tan troncados, no sé cómo decirlo, como si estuviéramos fuera de la universidad. Es decir, no es lo mismo crear un grupo feminista fuera de la universidad que dentro de la universidad. Las dinámicas van a ser diferentes, el apoyo va a ser diferente, y las personas que quieran participar en él, por supuesto, van a ser diferentes. Lo bueno de esto, bueno, me parece que los grupos, lo que les decía, hacen un aporte a la academia, hacen un aporte a las chicas, bien sean feministas o no lo sean, y es un buen espacio para desarrollar la práctica feminista. Gracias. 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 Gracias.